Eyyy Eyyy Y que? Bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carreras con el Bayer Y vamos a continuar Estamos en el cuarto episodio Seguimos en el mercado Seguimos con traspasos y con todo Y vamos a hacer hoy Algunos traspasos importantes Apoyasteis mucho el tercer episodio Si lo apoyabais mucho Pues tendréis un episodio este fin de semana Y asi ha sido Así que tendremos este episodio hoy En el que vamos a hacer cosas Vamos a hacer cosas importantes Lo primero de todo es fichar a Lautaro Martínez Me habéis dicho que puedo hacer un intercambio con Wagner Y es cierto, es cierto Puedo intentar intercambiar a Wagner Dependemos de que acepten el intercambio Si no aceptan el intercambio la verdad es que Poco vamos a hacer, eh Dependemos de que acepten este intercambio Si no Poco vamos a hacer Ojo, no voy ni a omitir Vamos a esperar Ojo, si aceptan podemos fichar a Lautaro Martínez Si no, olvidaos Si no, olvidaos No voy a fichar a Lautaro Martínez para tenerlo aquí Defensa de derecho Defensa de derecho Hombre, te puedo colar a la rafiña A ver, te puedo colar a la rafiña Pero es que Es que entonces me voy a tener que quedar con Wagner Y me voy a tener que quedar con Lautaro Martínez No me convence, vale Lautaro Martínez pues esperará Pues a la siguiente oportunidad En el mercado de invierno Volveremos a intentar el intercambio Y si no cuela Pues ya la próxima temporada Lautaro Martínez vendrá a la plantilla Pero no quiero tener a Wagner Este jugador en plantilla Es que no, no, no me mola, vale No me mola tener tantos jugadores, no Eh, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir a por el tema portero Os dije que si confiabais en Christian O fichábamos a otro Vale, pues Ha habido mucha controversia en comentarios, vale Hay algunos que me habéis dicho que confíe en Christian Hay otros que me habéis dicho que fiche otros porteros Como es el caso de Allison Allison se ha repetido muchísimo en los comentarios Y lo tenemos aquí Allison 82 de media 87 de potencial y 24 años Tiene solo un punto más de potencial Que Christian Pero es que Christian es mucho más joven Y también tiene mucha menos media Y nos sale mucho más barato Porque lo tenemos ya en plantilla Y no hay que ficharlo Entonces, eh Bueno He estado apuntando He estado contando La gente que me ha dicho que me quede con Christian Y fiche un portero mayor, ¿no? Para una temporada o algo así Y he estado contando también la gente que me ha dicho Que fiche otro tipo de portero Vale, pues Eh Podríamos decir que hay Casi un empate Pero gana Gana Confiar en Christian ¿Os ha gustado Christian, tío? ¿Os ha gustado? A mí también Así que vamos a fichar a Kiko Casilla ¿Me habéis dicho otros porteros? Pero yo creo que Kiko Casilla Es lo más acertado No es el portero suplente del Madrid No nos va a salir muy caro Y Bueno, pues Para una temporada Es un portero para una temporada Será suplente, evidentemente Y Christian la próxima temporada En principio Será nuestro portero suplente De hecho, puede que incluso antes De que acabe la temporada Sea ya el portero suplente De Kultua Vamos a ofrecer 10 millones por él Me parece una cantidad razonable 13 ¿Veis? No, no va a salir muy caro Vale, no va a salir muy caro Vamos con 11 y medio 13 Vamos con 12 Ciudad acepta Vale, Ciudad acepta 12 Vale, vale, vale Estaba rayando ya, tío Que no bajaba de 13 y medio 13 de 200 Vale, pues Vamos a negociar el acuerdo Con Kiko Casilla Y será nuestro portero suplente Por lo menos esta temporada No sé hasta cuándo Pero Al menos para estos primeros meses De competición Va a ser lo seguro Rotación Se lo vamos a aceptar 4 años de contrato Se lo vamos a aceptar Sin cláusula Se lo vamos a aceptar Y el tema sueldo Me toca proponerlo a mí Cobra 115 en el Madrid Vamos con Vamos con 120 Tampoco te voy a ofrecer mucho más Y Prima por contrato Voy a meter 700 o algo así De hecho mucho lo estoy metiendo Me voy a meter como 500 o algo así ¿Sí? Vale, oferta justa Perfecto Creo que incluso podría haber puesto Menos prima de contrato Pero da igual Fichado Kiko Casilla Que va a ser nuestro portero suplente Y Bueno pues Cristian Pues se quedará como tercer portero Y lo iremos entrenando Para que suba Kiko Casilla Que está aquí 80 de media 30 años Es lo que digo Es un portero para una temporada No más Además Pues mira Tiene más media que un rage ¿No? Es algo que tenemos ahí Ni tan mal ¿No? Vale pues Con esto Terminamos el tema portero Ya el tema portero Está zanjado Tenemos a Courtois Tenemos a Kiko Casilla De suplente Y tenemos a Cristian de tercero Que en algún momento Será el segundo Vale El tema delantero Wagner Pues lo suyo era cambiarlo No hemos podido cambiarlo Por la autora Martínez Y claro Si es que comernos a Wagner Hombre Otra opción Otra opción Vale No lo descartéis Es Meterlo en otra operación En la operación De otro jugador Pero para esa operación De otro jugador Tendría que vender primero A Riveri Vale Ese jugador Es Malcom Vale Es una opción Me lo habéis dicho en comentarios Es una opción real ¿Vale? ¿Qué haríamos en caso De fichar a Malcom? Pues Muller Pasaría a la titular Como extremo derecho Sané lo pasaríamos a la izquierda Y Malcom se quedaría Como extremo derecho Suplente Tiene 82 En media 90 De potencial Y tiene 20 años Es un jugador De la hostia ¿Vale? Malcom es un jugador De la hostia Y para la suplente Vendría muy bien Porque además Tiene un potencial De la hostia Es que subía Muy rápido Y en cualquier momento Podría ser titular ¿No? Pero para eso Primero tengo que vender A Riveri Riveri Que si no me equivoco Tenía una oferta Y estábamos esperando Por él ¿Verdad? Sí, con Riveri Estamos esperando Si esta oferta De City Acaba bien Acaba con Riveri En el City Pues podríamos llegar A fichar a Malcom ¿No? Vale, pues en principio No vamos a hacer nada más Podríamos esperar Ofertas por Vidal Por Rudy Y no sé si por alguno más Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que ya Vidal y Rudy Serían los únicos Que quedarían aquí Por salir Realmente ¿No? No es una necesidad Que salga Ninguno de los dos Pero si salen Que llegan jugadores Más jóvenes E incluso con más media Pues mejor En fin Vamos al partido Partido contra Bayer Leverkusen Primer partido De la Bundesliga Y vamos a ver Que tal Jugamos en casa Cosa que beneficia Y vamos a intentar Empezar bien ¿Tenemos ya rivales En Champions? Sí ¿Esto qué Champions es? ¿El Spartak? ¿El Celtic? Hombre United Bueno Un poco de nivel En el grupo Joder Nos ha tocado Un grupo Fácil Podría decirse Que nos ha tocado Un grupo fácil Quitando de United Evidentemente Spartak Moscú y Celtic No son rivales Vamos con el equipo titular Vamos en nuestro debut En Liga Y vamos con ese gol De Thiago Venga 1-0 Bien Bien Empezamos Bien Empezamos así Con un gol Ganando Bien Me parece Correcto Muy correcto Vale No hay más goles De momento Thiago mete otro Pues nada Thiago parece que quiere ser el goleador del equipo De momento Pichichi con esos dos goles Lewandowski marque Importante que el delantero marque goles Importante que el delantero marque goles Porque este año los delanteros Se han dado un poco flojos Y que Lewandowski empiece con un gol Es bueno Es bastante Bastante Bueno Lesionado Azpilicueta Dos días Espero que llegue al siguiente partido Tampoco es un problema Si no llega Fruch Cristian Cristian para dos amigos Que siga entrenando Y va a alcanzar 68 Vale Ya solo está A 12 puntos De Keiko Casillas Casi nada Casi nada No, no Pero lo vamos a forzar Tío Este jugador lo vamos a forzar Y Y va a llegar a ser un gran portero Espero Vamos a pasar Vamos a avanzar Y aquí tenemos otro entreno Vamos a hacerlo Tenemos además un mensaje Cambio Y de River Y de momento no veo nada Hay dos mensajes Si hay un mensaje Y más ¿Será el de Riveri? Espero que sí Si es el de Riveri Vamos a por Malcom ya Malcom además Un jugador que No va a salir demasiado caro Porque no tiene mucha media Pero que al tener tanto potencial Pues es un jugador Que nos va a servir muchísimo Para presente y para el futuro Oferta por Vidal Vale No era esto con lo que contaba 42.600.000 Ojo Vidal Ojo Vidal Que con esta oferta Tiene un pie fuera Lo del Madrid Veis que no me lo pensé En su momento Pero ahora si me lo pienso Bastante y además La oferta es muy superior Dice ahí hasta 48.000.000 Vamos a negociar Vamos a negociar Porque podemos sacar Bastante pasta por Vidal Y me da igual Me da igual perder a Vidal Si traigo a un jugador Mejor que él Hombre en este caso Kanté Sería el sustituto ¿Tendríamos presupuesto Para fichar a Kanté? Pues no lo sé Sinceramente no lo sé En serio No sé si tendríamos presupuesto Para fichar a Kanté No tengo ni idea Vamos con 48 Vale Aceptan 48.000.000 ¿Tenemos presupuesto Para fichar a Kanté? Y lo digo muy en serio Yo creo que no Ni vendiendo a Vidal Y a Ribery Uff Cuidado Cuidado A ver si nos vamos a meter Ahora en problemas Bueno no sería un problema Sino que tendríamos que fichar Un jugador Pero que Kanté Pero oye Kanté mola mucho Kanté Kanté mola bastante También hay que decir Que estamos con Con la actualización de invierno Y Kanté tiene 88 de media Y claro Yo no sé cuánto Lo puede costar Kanté Pero barato no va a ser Barato no va a ser Ya os lo digo Vale Voy a quitar de aquí A Insigne y a Ericsson Porque no los voy a fichar También a Onana Y a Allison Vamos a quedarnos con estos tres Vale Y vamos vaciando un poco esto Vale Kanté me dice que Entre 78 y 116 Claro Si tiramos por la baja Si lo voy a poder fichar Ahora Si empiezo a pedirme Mucho 100 O más a 100 Básicamente No vamos a llegar Y claro Eso contando Eso contando Con el dinero de Vidal Pero es que Del dinero de Vidal Me tendría que sobrar algo Si finalmente Vendo a Riverie Y tengo que fichar a Malcom Vale Rafinha Es bueno Es bueno Vendré a Rafinha Es muy bueno Vendré a Rafinha Vale Vamos a pedir Vamos a pedir más Vamos a pedir más El español estaba dispuesto A pagar 5 millones de 200 Espero que es al que no sea menos De hecho voy a pedir más Voy a pedir 5 o 600 5 o 600 Un millón más de lo que ofrecen Vale Aceptan De hecho creo que podría haber pedido Incluso más Pero bueno He pedido un millón más Tampoco quería que La negociación se rompiese Malcom Veis aquí 82 y media 20 años Vale Lo que decía Y vamos a quitarlo de aquí Y vamos a seguir De momento Lo de Riverie parece que se va a romper Porque llevamos ya Bastantes días avanzados Y aquí no hay nada No hay ninguna novedad Estamos en el final de mercado Lo vamos a terminar hoy Lo vamos a terminar hoy Yo no voy a No voy a echar más episodios En el mercado Llevamos ya demasiado aquí Jugadores con compromisos internacionales Sí, sí, sí Muchos compromisos Pero Riverie no está No está No se va No pasa nada con él Bueno Me estáis viendo aquí el equipo Azpilicueta llega bien Después de esa pequeña lesión Que ha tenido Y nada pues A por la victoria A por los 3 puntos Y a seguir siendo líderes Werder Bremen Fuera de casa Primer partido que jugamos fuera De liga Y Marca Sané Marca Sané Bien Su primer gol Oficial Empata Brozovic Pues no esperaba ese gol de Brozovic Mira tú Que bien Que bien Riverie marca Por Riverie marca Bauer ¿Quién es Bauer? No lo sé Pero el Werder Bremen Me ha metido dos goles Vamos a por el tercero No jodas No jodas No jodas No jodas Müller Gracias Gracias Müller Bueno Sané Riverie Y Müller Ha marcado los tres goles Que nos da la victoria Al frente al Werder Bremen Primera victoria fuera Sufrida Bastante Bastante sufrida Todo hay que decirlo Tenemos tres mensajes ahí Voy a hacer primero el entrenamiento Y ahora vemos De que tratan De que Que nos quieren contar Cristian sube a 69 Sube bastante Le tenemos ahí puesto El doble entrenamiento Y está subiendo bien Está subiendo bastante bien Me mola Me gusta eso Mensajes ¿Qué me cuentas? Adiós Vidal vendido ¿Cómo puede ser que haya vendido a Vidal Antes que a Riverie? Pues no lo sé No lo sé No lo sé Pero el objetivo es Canté El objetivo es Canté El informe sobre Alisson Me da igual Nos dan 43 millones por Vidal Y vamos a por Canté Vamos a por Canté Estoy pensando ¿Cuánto nos podría costar Malcom? Vale El valor de Malcom Es de 33 millones Igual a Malcom No vamos a poder ficharlo Quiero a Canté Quiero a Canté Tenemos casi 100 millones Para ficharlo Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por el Vamos a por Angolo Canté Jugador que puede llegar A ser muy interesante Y que vamos a ver Lo que nos puede costar Si veo que se va mucho de precio Evidentemente voy a buscar Otra opción Pero Canté Canté mola Canté mola Me lo habéis pedido bastante Y Vamos a ver cuánto nos puede costar Vamos con 60 Vamos con 60 Así para empezar Adiós 110 Vale Tranquilidad Conte Conte Tranquilidad Vamos a ir con la calma Vamos a pedir Vamos a ofrecer Mejor dicho 70 De hecho voy a ofrecer 72 ¿Y por qué 72 y no 70? Pues porque sí 110 Conte Es que si me pides 110 todo el rato Mira lo que pasa Tío Que se queda esto hecho una mierda Conte Deja de hacer el tonto Deja de hacer el tonto Que no te voy a pagar 110 Porque no tengo Básicamente Conte Aquí hay que negociar Y parece que tú no estás dispuesto a negociar Se lo van a pensar Se lo van a pensar Le he ofrecido 80 Y se lo van a pensar Pues En lo que se lo piensan Tenemos que seguir avanzando Y estamos ya En la recta final Estamos en la recta final Nos hemos quedado sin Arturo Vidal Y me siguen pidiendo 110 Negociar Negociar Porque yo no puedo pagar 110 Porque no los tengo Vamos a intentar No sé 85 o algo así A ver Conte tío Que no tengo 110 millones No jodas tío Me está jodiendo bastante Me está jodiendo bastante 85 103 Vale Está bajando Está bajando Pero Está bajando Pero no tengo todavía 90 90 Y acéptame 90 Tío 103 Que no tengo 103 Tío Joder No se entera Eh 95 95 Y creo que es la última oferta Que puedo hacer Quizá 100 Puedo llegar Pero No mucho más No mucho más Porque mirad lo que me queda 3.800.000 94.000 El presupuesto salarial Y tengo que pagarle Evidentemente En el contrato 95 millones En golo Canté Vale Vale 95 millones Canté Sale rentable Canté Evidentemente Es un poco caro Es un poco caro Pero Tampoco te creas Tampoco te creas Que es tan caro En calidad precio Tiene 88 de media 90 de potencial Tiene 26 años No es un jugador muy mayor Eh Yo creo que es un jugador Que sale bastante rentable Hay que tener en cuenta Que Ribery Parece que no lo vamos a vender Eh Así que Ya está Ribery Es que no sé que pasa aquí Tío ¿Cuánto tiempo lleva negociando? Tío No sé cuánto tiempo lleva negociando Pero sabéis que si nos quedamos sin Ribery Eh Es que perdemos un jugador Vale Si ficho a Canté Me quedo sin presupuesto Aunque me den el dinero de Ribery De fichar un recambio Para este jugador Entonces lo que haríamos sería Poner a Müller de titular Podríamos a Müller de titular Y en la suplente Pues pondríamos a algún chaval de estos Tío Pondríamos a John Woo Yeung O a Pantovich No, no En serio Lo digo en serio Porque es que no tenemos presupuesto Para poner otro jugador Que no sea ese Espero que no se venda Ribery En serio Ahora mismo En este momento No quiero vender a Ribery Porque no tengo presupuesto Para fichar un recambio de Ribery De hecho vamos a ver Si puedo fichar a Canté Porque si He llegado a un acuerdo De 95 millones Pero es que tengo que pagarle el sueldo Y tengo que pagarle A prima de contrato Y tengo que pagarle La cláusula que ponga Y Son problemas Son problemas Eh Son problemas Vamos a ver cuánto Que puedo hacer con este Importante Nada Canté quiere clave Pues clave Pues clave ¿Qué más? Duración Venga 5 años ¿No? 5 años Sí Vale Sin cláusula Vale Me parece perfecto Sin cláusula de rescisión Y ahora el sueldo Sueldo que ya estáis viendo Que no puedo pagar Voy a quitarle la cláusula esta La bonificación Y quitando la bonificación No me llega Es que no me llega Voy a ofrecer esto Que es lo que tengo Es que el sueldo Es que el sueldo Se queda muy bajo Se queda muy bajo el sueldo Se ha quedado muy bajo El sueldo No puedo fichar a Canté No puedo fichar a Canté Porque pide Pide una prima De casi 4 millones Pide un sueldo También de la hostia Y no puedo fichar a Canté Es así La realidad es esta La realidad es que Ahora mismo No puedo fichar a Canté Y nos hemos quedado Con un jugador menos Que es Vidal Contaba con fichar a Canté Pero se ha puesto La verdad es que Se ha puesto bastante caro Se ha puesto Canté Bastante caro Hay que decirlo Estoy mirando ahora mismo Jugadores interesantes Que pueda fichar Estoy mirando Jugadores que me puedan servir Para esta posición Y que nos ha encantado Evidentemente Tenemos a Ericsson Podríamos recuperar La opción de Ericsson ¿Cuánto podría salir de Ericsson? Pues espero que menos Que Canté Espero que menos Que Canté Porque si no Tenemos un problema Ericsson Que además Me estoy fijando Que tiene Más joven Y tiene más potencial Que Canté Tiene 91 de potencial Ericsson Pues igual Ericsson No nos va a salir Más barato Si tiene más potencial Tiene más valor Así que a este jugador No nos va a salir Más barato Pero vamos a encantarlo Entre 93 Bueno Entre 93 Y 150 Creo que ponía Vamos a intentar negociar Por Ericsson Pero estamos en problemas Estamos en problemas Vamos a ofrecer 80 Así para empezar 122 No puedo pagar 122 Pero es que Ni de lejos ¿Sabes? Ni de lejos Puedo pagar 122 De 90 90 Y vamos a intentar Cerrarlo En 95 como antes Pero no tiene pinta No tiene pinta 99 Vale Nos vamos acercando Nos vamos acercando Vamos a intentar Cerrarlo en 92 99 94 94 94 a Ericsson 94 a Ericsson Un millón menos que Kanté Bueno Un millón menos que Kanté Tiene una cláusula De futuro de traspaso Que me da igual Y vamos a negociar El contrato A ver si pudiese yo Fichar a Ericsson Oye No es un mal fichaje La idea inicial Era fichar a Kanté Pero Ericsson No es mal jugador Ni muchísimo menos Hay que ver ahora Si puedo pagar a Ericsson Hemos ganado un millón Porque me ha salido Un millón más barato Parece una tontería Pero hemos ganado un millón El sueldo de Ericsson Es más bajo Y aun así no puedo Porque le he metido A la cláusula esta Es que no sé Por qué te cobras Por qué te cobras Las cláusulas Antes de fichar al jugador Antes de que el jugador Cumpla esa cláusula Es que no lo entiendo No lo entiendo En serio No lo entiendo Vale Hay que bajarle esto Y ya sabéis Que las negociaciones Con los Con los Las negociaciones estas Que estáis viendo ahora Son una locura Y no te bajan nada Estamos intentando Ahora mismo una tontería Porque es que No me van a pagar Es que no me van a pagar esto Es que 2.800.000 Y hay que intentar Subirle esto A 220 Es que no sube esto No sube esto Estoy intentando Subir el sueldo Todo lo que puedo Y no puedo Es que no sube Es que no sube Es que no sube Mirad Es que no sube No he parado De bajarle la prima De contrato Y esto no sube Tío Es increíble Es que no sube Es que no podemos Subírselo Es que Mirad Esto es el máximo Que podemos hacer Pagarle 200 A ver ¿Cuánto es el máximo Que puedo pagarle? ¿210? No llego a pagarle 210 Es que no puedo llegar A pagarle 210 Esto es lo mejor Que puedo hacer No puedo pagarle Que no puedo Tío Que no puedo Que no puedo No puedo Voy a rechazar Porque no para De ponerme En otras condiciones No puedo Fichar a Eriksen Vale Pues problemas Tío Problemas 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 Básicamente son problemas Esto Fabinho He mirado por posición Vale He mirado jugadores Así con potencial Y tal Fabinho Tiene 84 de media Tiene 89 de potencial Tiene un poco Un poco baja la media Para empezar Pero Es que ahora mismo Es o Fabinho O O que otra opción Tenemos Es que Otra opción Es Toliso Otra opción Es Toliso Y fichar un centrocampista Suplente ¿Qué pasa? Que Toliso Tiene 82 de media Que tampoco es mucho Creo que es mejor Fichar a Fabinho Creo que es mejor Fichar a Fabinho La verdad Fabinho tiene 89 de potencial Toliso tiene 89 También de potencial Pero es que Fabinho ahora mismo Tiene 84 de media La verdad es que La verdad es que Esto es un poco jodido Es un poco jodido Vamos a intentar Fichar a Fabinho Tío Vamos a intentar Fichar a Fabinho Porque Es que Toliso 82 de media Tío Somos el Bayern No vamos a tener Un jugador de 82 de media De titular No me convence No me convence nada Vamos a fichar a Fabinho Tío No es la opción No es la mejor opción Ni mucho menos Pero si la que nos podemos Permitir en este momento De hecho Nos podríamos permitir Algo entre Kanté Eriksen Entre Kanté Eriksen Que tiene más o menos El mismo precio Y Fabinho Pero los jugadores Que aparecen Es que no puedo Utilizarlos Uno es Berratti James también está por ahí Isco y Casemiro Los hemos tenido en el Madrid Coquero tenemos ahora La Superliga Mundial Coutinho Coutinho Yo no lo veo De medio centro Y además Coutinho es recién fichado Es recién llegado Al Barça No puedo ficharlo Pues nada tío Vamos a intentar Fichar a Fabinho Es lo que queda Es lo que queda Fichar a Fabinho O quedarnos con Toliso De hecho De hecho Seguramente Lo que voy a hacer Seguramente Lo que voy a hacer Va a ser Dejarlo aquí Dejarlo aquí Con Fabinho Listo Para firmarle el contrato Solo Y Esperaré vuestros comentarios A ver que me decís Se ha liado un poco Se ha liado un poco Porque nos falta Nada realmente Es que nos ha faltado Nada para poder Fichar a A Vidal Vale pues Lo dejamos aquí A Fabinho Vamos a avanzar Hasta el día 31 Y ahí lo dejamos Lo vamos a dejar Con el tiempo Justito Riberi vendido Problemas Problemas Riberi vendido Problemas Riberi vendido Problemas Riberi vendido Estamos deseando Inicia Bueno Espérate Problema O solución Espérate Problema O solución Espérate 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 Problema O solución Riberi vendido No, solución no, ¿sabéis por qué? Porque queda menos Porque queda, no va a pasar No va a llegar a pasar una semana Y no vamos a poder volver a negociar con Kante Me lo estoy oliendo, me lo estoy oliendo Menudo final de episodio que estamos teniendo, eh Menudo final de episodio que estamos teniendo Rafinha, 5.600.000 Han aceptado antes el sal que creo que ha sido Que ha aceptado ahora el Tottenham, evidentemente Y problemas, eh Uf, uf, muchos problemas Estoy viendo yo aquí, eh A ver, Rafinha afuera, Ribery vendido Nos dan 18.000.000, con esos 18.000.000 Fichamos a Kante, fichamos a Eriksen, fichamos a que sea Problema El que os he dicho No puedo, no, creo que no voy a poder negociar, eh No voy a poder negociar con ninguno de los dos Podrás intentar otro acercamiento dentro de una semana Pero es que se va a acabar el mercado, crack Déjame, déjame intentarlo otra vez Voy a llegar al último día Y vais a ver que en el último día no me van a dejar negociar Y no voy a poder hacer nada con estos jugadores Nos dan el dinero de Rafinha también Eh, vale, problemas Problemas, tío Vale, pues parece que no vamos a poder Fichar ni a Kante ni a Eriksen Pero a los que sí vamos a poder fichar van a ser A Fabinho y a Malcom, vale Voy a negociar con Malcom, vale, para dejarlo Listo, vale, a Malcom lo voy a dejar listo Y lo que podríamos hacer es quedarnos con Toliso y en el mercado de invierno Intentar traer a Kante o a Eriksen Y os preguntaréis, ¿con qué dinero vas a traer a Kante o a Eriksen? Pues no lo sé No lo sé, no lo he pensado Pero, no sé, igual los podemos traer, tío No sé, que salga dinero de algún lado 54 millones de Malcom, joder Anda, que es barato Vamos con 40, tío Me parece una exageración Vamos con 40 A ver, a ver, a ver, a ver Que te está viniendo tú arriba 45, venga Pero te estás viniendo bastante arriba Vale, 45 Pues entre Fabinho y Malcom nos dejaríamos 90 millones Tenemos para fichar a los dos jugadores, ¿vale? Eso es obvio Claro, pero si ficho a Fabinho son 45 millones Tenemos 120 Así que nos quedaríamos con muy poco Es que nos quedaríamos con 75 Hasta llegar a los 90 nos harían falta unos 20 millones ¿De dónde podrían salir esos 20 millones? Pues no lo sé Si quisiésemos fichar a Kante o a Eriksen en el mercado de invierno Nos harían falta 20 millones Y esos 20 millones es que no pueden salir de ningún sitio Porque es que no tengo ningún jugador para vender Es que no tengo ningún jugador para vender Que me dé 20 millones Rudy Rudy Igual lo podríamos colar en la operación Pero eso ya sería Eso ya sería probar, tío Eso ya sería probar Pero vaya, Rudy no tiene un valor de 20 millones Ni mucho menos O sí O sí O sí, o sí, o sí, o sí Bueno Habéis visto, os he enseñado más o menos las posibilidades que hay Déjame en comentarios, ¿vale? Qué queréis que haga Si queréis que fiche a Fabinho ahora Si queréis que me quede con Tolizo Y espere a fichar a Kante o a Eriksen en el mercado de invierno No lo sé, ¿vale? Déjame en comentarios vuestra opinión sobre este tema Se ha liado un poco porque esperaba llegar Esperaba llegar Pero al final no hemos llegado a lo que nos pedían Y nada, pues espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!